Ya muchachos, vamos a ver si Pablo Ruiz Tagle desarrolla un buen aterrizaje después de haber pasado por su re-instrucción en Paratrike en Mil Aventuras. Viene de acuerdo a lo explicado, al momento de tocar suelo, no debe intentar frenar la vela porque la energía que le quede haría volcar su strike. Bien, ahí, ahí, para acá, bien. Acuérdate, no, suéltalo, freno, suéltalo. ¡Eso! ¡Sos un campeón! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bombeala, bombeala! ¡Bien! Absolutamente experto, bombea, bombea, bombea. ¡Eso! Soltando la derecha, soltando la derecha. Y ahora veamos si es capaz de hacer un giro en 90. Baja entonces tu mano derecha subiendo a la izquierda y gira hacia allá. ¡No! ¡Eso! ¡Más, más giro! ¡Más, giro! ¡Más, más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Es buenísimo! ¿Qué tal? ¡Estuvo buena! ¿La reintrucción? ¡Muy buena!